Una producción de Chaliskin Animation presenta Animaciones Argentinas, Calidad o Mediocridad Hola a todos, soy Akati, y hoy les voy a hablar de un tema de que muchos criticaron y hasta lo comparan, las animaciones de Argentina, bien comienzo. Muchos discutirán que las animaciones estadounidenses son las mejores, otras que los ánimos son preferibles, pero si hablamos de animaciones argentinas, ¿qué podemos mencionar? El ratón Pérez, Hijitus, ¿y qué más? Pocos conocen que la animación no comenzó ni con Mickey Mouse, ni Lolo Neytunes, ni siquiera el gato Félix. Comenzó en los cines el 9 de noviembre de 1917 en Usini, y con gran éxito del director Quirino Cristiano. La película se trataría sobre una sátira del presidente de esa época Hipólito Yirigoyen. Lamentablemente, la única copia de la película de 70 minutos quedaría perdida por un incendio, considerándose una película perdida. Por el paso del tiempo se harían producciones como Paturosu, Perserpolis, Manuelita, entre otros. Pero al llegar a la televisión, pocos o casi ninguno sería recordado. Pero hoy vamos a hablar de las series animadas argentinas actuales, así que comencemos. Batu 2015 La serie basada en las tiras cómicas del autor Tutti. Extremo 16 de marzo del 2015 Canal Paka Paka Dirección Tute y Tomalo Eseao Guión Tute Dirección de animación Pablo Rago Episodios 12 Una temporada a mi opinión nunca me hubiese imaginado que harían una serie animada cerca de este personaje y al parecer lo hicieron. No hace mucho noté la existencia de esta serie, debido a que no es una serie que recibe mucha publicidad. Y es una pena, porque está muy bien realizada. Tantos la animación como los guiones son 100% fieles a la serie. Pero literalmente, los dibujos se animan de una manera excelente. Si le veo contras, serían su doblaje y su tiempo, porque ambos están muy limitados. Los episodios duran uno o dos minutos, casi nada, siendo más o menos un 75% del tiempo del episodio se ha gastado en la intro y en el ending. El doblaje solo cuenta con dos actores, y aunque sean excelentes actores, me hubiese gustado escuchar más variedad. La voz de Batu, si bien está bien realizada, no es como yo esperaba, ya que suena muy gruesa y me la imaginaba más aguda. Lo mismo con Tutu, aunque para él hubiese puesto a Mariano Sheza como actor en vez de la misma actriz que dobla a Batu. Aún así, espero que realicen más episodios pero con más duración y más variedad, que no consisten uno o dos skets, que sean varios y del mismo tema. Le pongo un 76%. Los creadores. Sería cerca de unos chicos que tratan de innovar el mundo y aprenden de la ciencia. Estreno 28 de febrero del 2015, canal Telefe, dirección Pablo Aristizábal, guión Pablo Aristizábal y Florencio Nocetti, episodios 39, tres temporadas. Mi opinión nunca creí que dos cosas podían ser posible en una serie. Forzar a los niños a aprender y publicitarse cada dos de tres ocasiones. Con una animación terrible, escena libre y action mal actuadas, diseños tremendamente horribles y guiones tremendamente aburridos. Junto a una increíble lentitud, movimientos exagerados parecido a la película Los Ilusionautas, personajes irreales y tremendamente llenas de estereotipos. Lo único decente que noto en la serie son el soundtrack y el doblaje. Curiosamente, los personajes live action en su segunda temporada son doblados, que si queda horrible al menos es mejor que Los Argentinos P. Después de ello, solo noto que es un producto mediocre tratando de enseñar a los niños a aprender. Aunque mucha información sea correcta y que esté bueno enseñar ciencia a los chicos, pienso que hasta Jimmy Neutrón lo hace mejor. Pésimo. Un 24%. Samba. Un chico de 10 años que viaja por el tiempo para aprender historia argentina. Estreno mayo del 2010. Canal Paca Paca barra televisión pública dirección Sebastián Mignonga guión Fernando Salem y Gabriel Di Meglio dirección de animación Nicolás Dardan. Episodios 15. Cuatro temporadas mi opinión aunque el concepto de la serie, los ambientes, los personajes, el doblaje, la animación, el don y el soundtrack que realizan o son malos. De hecho, además de ser educativo llega a ser entretenido, el problema principal es su sobreexplotación. Es decir, no solo existe hasta un show de teatro del show, sino también hasta un game show de ello. ¿Qué es esto? ¿Bendy es argentino? Claro, es producto del gobierno, está bien que lo apoyen, pero por Dios está en todos lados. Revistas, anuncios, propaganda, tecnópolis, todo. Incluso llegó a estar nominado a un Emmy Internacional. Preferiría ignorar lo que seguir hablando de ello, porque si una idea tan buena como hablar de la historia argentina merece un game show, realmente no lo valdría. Le pongo un 54%. Gaturro, la serie. Los personajes de Nate salen de la tira cuando su autor no está, y tienen aventuras juntos. Estreno 28 de marzo del 2014. CN11 de agosto del 2014. El 13. Canal el 13 barra Cartoon Network. Dirección, Bagion Gastón Viñas. Dirección de animación, Diego M. Fuente Episodios 20, dos temporadas. Una en producción, mi opinión. Cuando era más fanático, siempre me imaginé una serie de este personaje, pero con basado en las tiras de Nate al estilo Batuu, pero copiladas. Si bien, no es lo que me imagina, es mejor de lo que esperaba. Creí que esta serie iba a ser mediocre y pobre, sin ideas, pero... No lo es. Es decir, los personajes tienen mejores personalidades definidas, los chistes son graciosos y las tramas son entretenidas. Es mejor de lo que creí. Aunque sí, la idea es muy Toy Story, se agradece de que al personaje le pusieran una historia definida. Si bien, Gaturro es un personaje con personalidad, no tiene ambiente y barra o historia definida, y eso es un problema de la tira. Otro error que arreglo de esta serie, es que a los personajes Emilio y Ramiro pusieron personalidades, cosa que tampoco estaba definida en las tiras. El resto es más o menos lo mismo, la animación aunque sea decente e limitada, lo mismo con el tiempo. Las conclusiones suelen ser muy rápidas y dejan disconforme al espectador, como si se apuraran para no sobrepasar los 3 minutos. Aún así, en la segunda temporada durará 11 minutos, así que ese error se va a arreglar. La banda sonora está bien, el ambiente igual y nunca creí decirlo, aunque ya lo dije, pero los chistes dan risa. Me imaginé algo parecido a las tiras que exageran hoy en día, pero no. Es humor absurdo, y del bueno. Es una serie que necesita mejorar, pero si vale la pena echarle un vistazo. Obtiene un 78%. Conclusión Argentina, como todo país tiene sus fallos y aciertos. Lo mismo en la animación, se tendría que trabajar con pasión, con calidad, no pensando en el dinero lo fácil que es ser famoso. Muchos shows ya cayeron al olvido, y el monopolio de las comedias románticas atacan más y más a la animación, llevándose la atención de los chicos. Esperemos que más adelante se impulsen para que los shows futuros, presenten cosas innovadoras y entretenidas para toda la familia. Bueno, pero otras animaciones como las animaciones de Estados Unidos también están decayendo, como la cancelación de varias series como Virtleberry o la mala calidad de los Simpsons, entre otras. Mientras que la animación chilena aún es marginada, pero el anime de Japón le gana más, porque a pesar de su decaída aún sigue siendo explotada por los otakus y fans del anime en todo el mundo, hasta en los estrenos de este año en Japón. Bueno eso es todo, hasta el próximo video, adiós. Esto fue un video, producido por Oro y Samon Kilo Kendero Animation, en colaboraciones de producciones, ¡ay caramba! Y también por Chalmskin Animation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!